La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros, estás en el lugar indicado Porque aquí comienza Perros en Acción Mi nombre es Alejandro Mursone Y te voy a presentar todo lo que tenemos en el programa de hoy Vamos a arrancar el primer bloque presentándote a un profesor de profesores El doctor Fernando Fogel Que nos va a hablar sobre los mitos y verdades en la castración en nuestras mascotas En el segundo bloque tengo el agrado de presentarles al doctor Antonio Federico Werner Un periodista que siempre nos muestra el perro en el arte En este caso en particular, el perro en el arte argentino Y para finalizar te vamos a mostrar el backstage Que bajo la palabra orígenes es la premisa de este calendario 2024 Y representando al mes de enero tenemos un hermoso dogo argentino llamado Matrero Seguramente te va a gustar Amigos, amigas, no se vayan porque hacemos un pequeño corte Y enseguida empezamos con todo Ya volvemos Perros en Acción Federación Cinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714 Para demostrarle a tu mascota que la querés Yo te recomiendo que le des Advance Porque es un alimento que cuida tu bolsillo y tiene la mejor calidad Porque Advance es un alimento adelantado a su tiempo Mira Advance, un alimento adelantado a su tiempo Aprovecho este corte para ofrecerles este libro que es una amistad de 15.000 años Y que trata de la relación del perro y el hombre a través de la historia El libro puede adquirirse en las librerías, Mercado Libre Y si no directamente en la página de Facebook El Perro y el Hombre Una amistad de 15.000 años Qué lindo es irse de vacaciones sin preocupaciones Para eso tenés que tener tu vehículo en condiciones Andá a visitar a Encendido Príncipe que tiene todos los repuestos que necesitas Para dejar tu auto en óptimas condiciones de vacaciones Encendido Príncipe lo tiene todo Mirá Encendido Príncipe lo tiene todo En sus dos direcciones Bartolomé Mitre 2235, Ciudad de Moreno Y Pedro Huelan 1199, Ciudad de General Rodríguez Somos una nueva generación de criadero Donde no solo buscamos mejorar la raza Priorizamos el respeto y bienestar de nuestros perros Quireina Lo mejor de la raza Shiba Inu en Argentina 0341-611-1986 Perros en acción Queridos amigos, entramos en el primer bloque de perros en acción Y tal como había anunciado en la apertura Te voy a presentar al doctor Fernando Fogel Que nos va a sacar de las dudas De lo que es mitos y verdades de la castración en nuestras mascotas Muchas veces tenemos dudas Pero después de esta nota Vamos a quedar mucho mejor Disfrútenla Primero sigue habiendo una cuestión social Todavía esta sigue siendo la latinoamericana La argentina Una sociedad todavía con un pensamiento bastante machista Si se podría decir Y se sigue optando por castrar mucho más hembras que machos Cuando en realidad Una hembra podrá tener una gestación 6, 8, 10 cachorros Y un macho que anda suelto en la calle Quien sabe la cantidad de hembras que puede preñar Y a su vez La cantidad de esas hembras que van a tener innumerables cachorros Entonces realmente la importancia de la castración del macho Sobre todo el macho que suele vagabundear Es importante Lo deja suelto en la calle por la causa que sea Hay veces que la gente dice Bueno, lo tengo que largar para que ande un poco paseando Bueno, pero la calle es de todos El perro no debe andar en la calle Para eso hay hasta leyes Que dicen que debe salir con collar, correa E incluso algunas ordenanzas en determinados municipios Hace que deba salir con bozal también Entonces no se puede largar solo el perro a la calle a pasear Por otro lado Eso genera riesgos para los humanos también No solo hablando ya del tema castración Del tema reproducción, mejor dicho Sino que si corren coches, corren bicicletas, corren motos Pueden generar accidentes Rompen bolsas de basura Por ahí con el riesgo de que sean envenenados Porque si algún vecino se ofusca un poco Porque siempre el mismo perro le rompe la bolsa de recibo Y bueno, muchas veces el riesgo que corren es enorme Y por otro lado el hecho de andar sueltos También lo expone a que lo atropelle un coche Por ejemplo Y entonces genera un disgusto familiar Entonces los perros adentro Si tienen que salir Saldrán con collar, correa Y en algún caso hasta con bozal Yo creo que la castración En aquellos ámbitos donde el perro no sale Está en un ambiente muy cuidado Vive en un piso 12 acá en el centro de Tandil Y sale con su dueña dos veces al día A dar una caminata por la plaza ¿Hay necesidad de castrarlo? Realmente no Si no hay una necesidad médica Castrarlo por una necesidad de impedir la reproducción indiscriminada No tiene sentido Y con las hembras pasa exactamente lo mismo ¿Tiene sentido castrarlas si van a estar en un lugar cerrado? Salen solo a pasear El celos dos veces al año Dura al término medio 15 días Se pueden cuidar perfectamente Entonces ¿Tiene sentido castrar todas las perras? No El sentido de castrar algunas perras Es aquellos precisamente donde hay control Aquí en Tandil por ejemplo hay mucha zona de Quintas Donde los perros por ahí no salen La perra esta no sale a vagabundear Pero sí, sí entra en celo Atrae machos Y un macho con una perra en celo Salta paredones, rompe alambres, puertas Lo que sea No le importa Lo que le importa Y su objetivo final es esa hembra Que lo está llamando En la ciudad pasa Y sí pasa también Porque por más que uno tenga un ámbito totalmente cerrado Si el día que la perra entra en celo Tenemos 20 perros en la puerta Porque alguien responsablemente lo dejó en la calle Peleándose, mordiéndose Orinando todo el jardín A los vecinos Y bueno, eso no es simpático Genera conflicto con los vecinos Entonces vale la pena castrarla En machos sí, claro que hay motivos Por ejemplo, a partir de los 5 o 6 años Comienzan a haber cambios en la próstata Como ocurre en humanos Y esos cambios en la próstata Pueden llegar desde Cambios veninos Que se llaman hiperclasias prostácticas veninas Que son agrandamientos simplemente Hasta tener tumores Tener cáncer de la próstata Como ocurre en humanos Entonces, en esos casos Ya cuando uno detecta 5, 6, 7 años Una próstata un poquitito agrandada En la revisación clínica habitual Y es recomendable desde el punto de vista médico Porque la próstata se atrofia Y evitamos un problema Evitamos probablemente un cáncer Una infección Y eso va en la salud Y en la calidad de vida de la mascota Y en cuanto a las hembras Y bueno, muchas veces Castrarlas antes del primer celo Como se estila en la mayoría de los países del primer mundo Lo que evita es que aparezcan tumores de mama Es la única forma de impedir Que aparezcan tumores de mama En un 100% de las pernas castradas Es antes del primer celo Si se castra después del primer celo Ya los receptores para algunas hormonas Que son los estrógenos Se generaron en las mamas Se generaron en la piel Entonces ya hay la posibilidad De que a lo largo de la vida Se desarrollen tumores de mama Castrándola entre el primer y segundo celo Tercero, cuarto O después del décimo O veinteavo celo No importa La posibilidad de que haya tumores de mama Está igual O sea, que quede claro el concepto Antes del primer celo Impide En un 100% de los casos Que aparezcan tumores de mama Que por otra parte Es el cáncer más habitual de la perra ¿Y qué problema genera eso en la perra? Muy pocos En algunos casos Incontinencia urinaria O sea, se orinan cuando están durmiendo Porque los estrógenos Controlan esa función Entonces como faltan estrógenos Porque los ovarios no producen Se orinan solitas Se soluciona muy fácil Con suplemento de hormonas No es problema En algunos casos Puede generar algún problema dermatológico Que se llama dermatosis Sensible a los estrógenos Empiezan a pelarse Pierden pelo en determinadas áreas Sin ningún otro efecto colateral O sea, sin ninguna lesión dermatológica La piel está sana Solo pérdida de pelo ¿Y cómo se soluciona? También por reemplazo hormonal O sea, que no es complicado tampoco Entonces yo creo que El tema de castración es importante Desde el punto de vista social Cuando no hay manera De contener los perros en la calle Pero la realidad es que Tanto perros y gatos castrados No cambian sustancialmente No les cambia la conducta Sigue siendo el mismo perro Va a seguir siendo guardián No hay problema en ese aspecto Hay muchos mitos alrededor de eso Perros en acción Para nosotros es un honor Tener al doctor Fernando Fogel Un profesor de profesores En la cátedra de veterinaria Que además Ustedes pudieron comprobar Que los mejores consejos Salen de su boca Ahora vamos a hacer Un pequeño corte Y enseguida venimos Con el perro en el arte El doctor Antonio Federico Werner Nos va a hablar Sobre el perro en el arte argentino No se vayan Ya volvemos Estás viendo Perros en acción Perros en acción Qué lindo es irse de vacaciones Sin preocupaciones Para eso Tenés que tener Tu vehículo en condiciones Anda a visitar A Encendido Príncipe Que tiene todos los repuestos Que necesitas Para dejar tu auto En óptimas condiciones De vacaciones Encendido Príncipe Lo tiene todo Mirá Encendido Príncipe Lo tiene todo En sus dos direcciones Bartolomé Mitre 2235 Ciudad de Moreno Y Pedro Huelan 1199 Ciudad de General Rodríguez Para demostrarle A tu mascota Que la querés Yo te recomiendo Que le des Advance Porque es un alimento Que cuida tu bolsillo Y tiene la mejor calidad Porque Advance Advance es un alimento Adelantado a su tiempo Mirá Advance Un alimento adelantado A su tiempo Somos una nueva generación De Creadero Vamos a presentar El Perro en el Arte En este caso El doctor Antonio Federico Werner Nos trajo Algo super interesante El Perro en el Arte Argentino Disfrutalo En programas anteriores Hemos visto capítulos sucesivos Procesivos del Perro En el Arte Argentino Vimos el Perro en la época De la Colonia De la Conquista Hemos visto el Perro En el siglo XIX Y principios del siglo XX Y hoy vamos a referirnos A lo que podemos llamar El Perro En el Arte Contemporáneo De la República Argentina Vamos a comenzar Con Fernando Fader Ese eximio Pintor Impresionista Creo que el más importante Del impresionismo En la Argentina Formado en Alemania Después vivió en Mendoza Finalmente Terminó viviendo en Córdoba Notablemente Ganó un premio en Alemania Porque no podemos encontrar el cuadro Pero en un cuadro Que es lo que sabemos Que se llamaba Mi Perro Pero estando en la Argentina Presentó personajes Con perros en el bote Donde vemos Es de 1904 Al perro Parece un boxer Que está en una canoa Y con esa Típica posición De dificultad En sostener el equilibrio Que tiene un perro Cuando está en un bote Que se apoya En la pata delantera Y para no marearse O no caerse Otro cuadro muy lindo Ya con los temas Folclóricos Del campo Que tanto le gustaban A Fernando Fader Es esta escena campestre De 1913 Que está en el Museo De Bellas Artes En Uquén Un museo muy Que se lo recomiendo Muy lindo En el cual La escena me hace pensar Que se están por despedir Parece el abuelo ¿No es cierto? Y posiblemente El esposo El padre De los chicos Debe estar todavía Dentro del rancho Lo cual le permite A Fader Mostrar el caballo Con todos sus apelos Con su conocimiento Y vemos a la madre Con los hijos Y también el perro El perro de la familia Un perro bien mestizo Un perro de campo Que también mira intrigado A punto de despedirse Del amo Que se está por ir Con el abuelo Posiblemente Otro cuadro de Fader Ya más complejo De la época 1909 Cuando él residía En Mendoza Y debe ser Alguna experiencia Personal Que es la cacería Del guanaco En la precordicera Donde ahí vemos Los cazadores En medio de la nieve Bien protegidos Del frío Con los ponchos Y Acompañados De un grupo De perros de caza Bien Un tipo de Mastines criollos Quizás Alguno de ellos Puede haber sido El perro De pelea cordobés Un perro que desapareció Y que es uno De los antepasados De las cruzas Que hizo Nores Martínez Para conseguir Este bellísimo perro Que es El perro Del dogue argentino Y De Fader Nos pasamos A una de las figuras Prominentes Del siglo XX En la escultura En la pintura En el grabado Que es Antonio Berni Berni Este Rosarino Que se creó En una familia De inmigrantes italianos En un pueblo de Roldán Cerca de Rosario Formado en Europa Y de una producción Fructífera Y maravillosa Del cual Fue Podemos agregar Que fue un pintor social Siempre preocupado Por las expresiones De la pintura Que reflejaran Las situaciones sociales Especialmente De la pobreza En una de sus cuadros Monumentales Como este Domingo en la Chacra También llamado El Almuerzo Que está en la Fundación Fortabat Es una producción De 1945 El cual Tiene una similitud Religiosa Como varios cuadros De Berni Pese a que Él no era Un practicante Religioso Ni mucho menos Pero de todas maneras Esto nos hace pensar En la última cena Sin duda Que hay una similitud Muy muy característica Y dentro De esta escena Familiar En la cual Vemos El almuerzo Dominguero Con el padre Que está recortando Y repartiendo El pan y el vino Nada menos También la presencia De los perros De la familia A los cuales Están dando De comer Debajo de la mesa En esta otra cena Sol de domingo Se llama Vemos realmente Otra representación Que nos hace Imaginar O pensar En la Sagrada Familia La pareja Con el niño En una tarde Bien otoñal Los árboles Están podados El sol De la tarde Tiene las sombras Largas Están abrigados Y también Vemos el perro Está durmiendo La siesta Tal como dice El título Acá La similitud Religiosa La idea De la religión Está dada Por esta imagen De la Virgen Amamantando No sabemos Que la Virgen Pero evidentemente Lo es A través de una ventana Parece un cuadro Pero le hace una ventana De esta vivienda humilde Donde el dueño Está durmiendo La siesta En medio De la pampa Con un cielo Muy lindo Por detrás Soleado Y donde abajo Si vemos El perro Que también Participa De acompañar Al dueño En hacer la siesta Y bueno Y la serie Donde Más reconocida Y más De Bernie Es sin duda La de Juanito Laguna Ese chico Que como bien Dijo Bernie Una vez Juanito No es un pobre niño Es simplemente Un niño pobre Al cual no hay que tener lástima Y ahí lo vemos Entonces Con su Querida pareja Bañándose En el cuadro Que precisamente Se llama Juanito Bañándose en Laguna Donde vemos Esta construcción Este collage En la cual Todavía vemos Que las latas Que usó Para hacer el collage Son de marcas Que usamos actualmente En nuestras casas Elementos de limpieza O de cocina Así que Juanito Se lo ve En esa laguna Pobre y sucia Pero muy feliz Bañándose Con su perro O Juanito dormido De 1974 Y observen Que parece ser Siempre el mismo perro O sea Juanito Es leal A su perrito blanco Peludo A su mascota O en este cuadro La familia De Juanito Laguna Que tiene un aspecto De ser un retrato fotográfico Como todos están mirando Al fotógrafo En el cual El perro Está incluido Dentro De lo que es El grupo familiar Castañino Contemporáneo También ha hecho Este cuadro En el cual Hay muchísima ternura De este bebé Que se apoya En el perro En la mascota Que le sirve de almohada También Antonio Seguí Este gran Pintor nuestro Radicado De hace muchísimos años En Francia Que hace estos cuadros Que parecen a Bruegel Flamencos Con infinidad De personajes Que transitan Por una ciudad Que no los mira Cada uno Solitario Dentro de su problema Como vivimos En las grandes ciudades Y en uno de ellos Que se llama Perro de por medio De 2011 También vemos El perro Con la misma Histeria O con la misma Carácter Uranio Que tienen Los serios Y reconcentrados Que tienen Los personajes Que transitan Que transitan Por la ciudad Casi para terminar Este pintor Ezequiel Linares Un pintor importante Puede verse Este perro De la Virreina De 1789 Donde el perro Luz un cuello Isabelino Que es el cuello Isabelino De esa época Donde era la moda Bueno Con esto hemos terminado Mi nombre es Antonio Federico Werner Y si les ha gustado Los invito Para la próxima edición Muchas gracias Como te queremos Antonio Muchas gracias Por traernos Un poco de cultura A este programa Ustedes pudieron ver Que lindo Que es este bloque Del perro en el arte Ahora vamos a hacer Un pequeño corte Pero enseguida Venimos Con lo que es El backstage Del calendario digital De perros en acción Donde van a disfrutar De un hermoso Dogo argentino Llamado Matrero Antes de ir al corte Quiero recomendarles Que visiten Nuestro website Perrosenaccion.org Allí van a encontrar Todo sobre el mundo canino Pero además Nos pueden seguir En las redes sociales En Twitter Facebook O Instagram Ahora si Vamos al corte Y enseguida Venimos con más Perros en acción No te vayas Perros en acción Si pensás En disfrutar De tus vacaciones Yo te recomiendo Que vayas A Pinamar A un lugar Hermosísimo Que se llama Vacans Porque ahí Vos podés disfrutar De tu mejor amigo Porque es Pet friendly Vacans Mirá Para demostrarle a tu mascota Que la querés Yo te recomiendo Que le des Advance Porque es un alimento Que cuida tu bolsillo Y tiene la mejor calidad Porque Advance Es un alimento Adelantado a su tiempo Mira Advance Un alimento Adelantado a su tiempo Aprovecho este corte Para ofrecerles Este libro Que es una amistad De 15.000 años Y que trata De la relación Del perro y el hombre A través de la historia El libro puede adquirirse En las librerías Mercado Libre Y si no Directamente En la página de Facebook El perro Y el hombre Una amistad De 15.000 años Criar es un arte Siempre y cuando Se haga bajo las premisas Del bienestar animal Y la tenencia responsable Para eso Los creadores Estudian Y se preparan Para que El día de mañana Puedas tener Una mascota En óptimas condiciones Con salud Y que además Tenga la funcionalidad Para lo que fue creado Estas son las premisas De la Federación Sinológica Argentina Mirá Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza Y el perfeccionamiento De las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383-0031 Y 4384-7714 Amigos, amigas Bienvenidos al tercer bloque De Perros en Acción Donde les voy a presentar El backstage Del calendario digital De Perros en Acción 2024 En el mes de enero Tenemos un hermoso Dogo argentino Que sus propietarios Son George Azacalakis Y el señor Ernesto Crescenti Este ejemplar Se llama Matrero Y ahora lo van a poder ver A través de la cámara De Perros en Acción Disfrútenlo En el auditorio de la Federación Sinológica Argentina Presentamos Orígenes En el calendario digital De Perros en Acción 2024 El protagonista para el mes de enero Es un hermoso ejemplar De la raza Dogo argentino Llamado Matrero Capanga De la Pampita Criado por la señora Georgia Azacalaki Y el señor Ernesto Crescenti El Dogo argentino Es una raza Que tiene su origen En la provincia De Córdoba Región Mediterránea De la República Argentina Su creador Fue el doctor Antonio Nores Martínez Su trabajo partió Del cruzamiento metódico Del viejo perro De pelea cordobés Con el Bulldog inglés Grandanés Mastín de los Pirineos Bull Terrier Boxer Pointer Dogo de Burdeos E Irish Fallhound Eligió para la recría Ejemplares totalmente blancos Sin prognatismo Con cabeza pesada Y de hocico largo Tras una intensa Y minuciosa selección De ejemplares En varias generaciones Consigue su objetivo De formar Varias familias En el año 1947 La raza ya estaba creada Y estabilizada Geo y fenotípicamente Por eso Ese mismo año Presenta en el Club De Cazadores De la Ciudad de Buenos Aires El estándar De la raza Dogo argentino Su fortaleza Tenacidad Olfato Y valentía Lo hacen inigualable Dentro de los canes De jauría Para la caza De jabalíes Pecaríes Pumas Y otras especies Predadoras De la agricultura Y la ganadería Que habitan Las vastas Y diversas regiones Del territorio argentino Hoy En el calendario digital De Perros en Acción 2024 Representando al mes de enero Homenajeamos Amatrero Y en Perros en Acción Presentamos Sus orígenes Perros en Acción Así pasó el backstage Del calendario digital De Perros en Acción En la versión 2024 Bajo la premisa Orígenes Un hermoso dogo argentino Llamado Matrero Espero que les haya gustado Hemos llegado al final Del programa Pero antes Como siempre Quiero mandarle saludos Al doctor Gustavo Pérez Que es mi odontólogo Y es el que cuida De mi sonrisa Quiero agradecerle A todos los anunciantes Que con su colaboración Hacen que este programa Esté en tu pantalla Semana tras semana Ahora sí Quiero agradecerte Por habernos acompañado Y te espero Para el próximo show De Perros en Acción Que tengas Muy buena semana Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción ¡Cerrocenación!